golazo ese hijo de puta se lo jaló, lo gambeteó, lo dejó en el piso y se lo sombrea es un golazo marico y quien no se va a salir con ese golazo que hizo este hijo de puta demasiado gol demasiado gol eso demasiado, demasiado demasiado gol que gol ya lo subí si te estoy diciendo te dije, este hijo de puta le salió un golazo tremendo gol es que todo lo que hiciste fue demasiado rápido y difícil de hacer esa huevada, lo jalaste y tac tac, se quedó en banda y después no tenías ángulo para patear y lo sombreas te vas a la verga pues ya, quien no se va a salir si, pues lo hizo verga maricón, en un ratito hola amigos ¿cómo están? y saben en qué día estamos en el mejor día de la semana porque hoy hay fútbol en el Key & Prince Foundation don Mario Alberto Kempes en esta cabina, bien ordenadita como siempre, Fernando Paloma les habla muchos creen que este equipo está ya preparado para que hoy se consigue el ascenso no quieren mañana hoy Invencible contra Real bueno muchachos, si hoy ganan ya está el gol, ya está el gol mal y llátelo NOOOOO no me quedo a mí Bien, 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 bien Bien, vamos Bolazo, 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 Bolazo Te vi Bolazo, Bolazo, Bolazo Este gol Fernando podría ser histórico para este club Viste el pase que le pongo a Alberto, todos me van a cerrar a mi y decimos se quedó solito Este barte, hijo de puta Maricón, es que tú me das el pase a mi y todos me van a seguir, cuatro me fueron a seguir Te la pongo por arriba y el hijo de puta se quedaron como la ves, solito te quedas Imagínate hasta el fito haciendo gol de cabeza Como buena Sí El maricotas A ver, dale vuelta, dale vuelta No podemos hacer la misma jugada otra vez Qué lindo pase Qué lindo pase Está chupando pinga Tú te la jalaste fito, no mientes Vámela, 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 vámela No, pues no la pierdas otra vez, pues Entra, 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 entra Pelea, pelea, como mujer grande eso Bloqueado, beso Un poco que lo toma Penal, penal, jajajajaja Penal Penal Me tiraron, maricón Pero si yo no tengo la bola Acá está aquí, te quiero a ver, acá te quiero ver El penal, pues si yo no tengo la bola Habla en serio, no sabe de fútbol, pues entonces Se saca la pelota de encima Vamos, 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 corre, corre Que rico pase, que rico pase, que rico pase Que rico pase, que rico pase, que rico pase Que rico pase, que rico pase ¡Cuchando! ¡Madre, no! Ay, regresa, regresa, por ahí medio Por ahí medio Por afuera, por afuera, estoy afuera Todo afuera, estoy afuera, estoy afuera Uff, se salió Se salió, se salió Boom Afuera de nuevo, tomo los tres afuera No, está bien, está bien Estaba en línea, estaba en línea Sí, yo estaba en línea, estaba en la línea corriendo No, está bien, no es culpa tuya Yo quería, quería correr la línea Pero ya me pasé un poquito Demasiado arriesgado Toma, 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 toma Dale más, no te pongas, estás en línea también Bien, pues, eso Ya, ya, tírasela Ya salgo el Malik Ese es tuyo, ese es tuyo, ese es tuyo, ese es tuyo ¡Malik, ven, 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 ven! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Te estoy diciendo! ¡Otra vez! Al ángulo, al ángulo, Fito, al ángulo, ya sabes ¡Lo ha votado, lo ha votado, lo ha votado! ¡Lo ha votado, el sí, güey, puta! El sí, güey, puta, tiene penales O maldito Yo no lo dudo Yo no lo dudo Gol Este, Sofía, Sofía Me amagaste Pero al ángulo, no al palo, cabrón Tírasela, tírasela, otra vez Estamos los tres Estamos atrás, estamos atrás Pégale, pégale, pégale Chucha, más Está bien, está bien, está bien Ese era el tiro, ese era el tiro, Malik Ese era el tiro Tranquilo, Malik Ya hasta se queda, trabaja Este Malik Afuera, corre por afuera Eso, sigue por afuera, Fito Ya la perdió Es que paró Iba corriendo, pero se paró Ya ganó, 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 ganó Bien Patea, patea No te regreses, cabrón Dale pase, dale pase Malik, te la van a quitar Bien, bien, bien Sosténla, sosténla Dale vuelta, dale vuelta Ahí se la quitaron En medio, en medio, en medio Voy, en medio, voy, en medio Uy, no llegué Cabezada, cabezada, cabezada Pasamos, pasamos Abajo, abajo, abajo Uy, no pasó Voy afuera Mírame, mírame afuera Sigue Malik, sigue Malik ¿Cómo vas? Sigue cómo vas Ya está, ya está tu gol, Malik Es tu gol, es tu gol, es tu gol Está bien, está bien No importa, no importa No importa, no importa Está bien No importa, no importa Dame, dame Ya no, ya no Ahí, ahí, ahí Pasa, 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 pasa Pasa uno, pues No, te marcó el pase Ah Echa madre Pero le marcó el pase Lo siguió Y el penal Oye, yo dije al ángulo No al palo Barto Tasa de éxito en regates Noventa y cinco Hue puta La primera A la izquierda Resumen Tasa de éxito En regates Noventa y cinco Hue puta Chucha ¿Qué somos qué? Hue puta Ronaldinho Chucha bastante Eso lo estoy haciendo yo Esa función ahora No sé cómo está Pero con estos jugadores Es rápido Sí, sí Sí recupero bastante Ya salió en tres Salió en tres de abajo Cuatro Ya se Ya se quedó sola esa defensa Viste Rompimos la línea Está bien, está bien, está bien No importa Ya está Pelea, pelea Yo te ayudo Yo te ayudo, Barto Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Bien, bien, bien Cerrada la línea de pase Bien, ganamos Ganamos Por afuera, por afuera Eso otra vez No, no pude darte la maricón Bien, otra vez Cerramos la línea Cerramos Coge uno Coge uno Coge uno Coge uno Coge uno Coge uno No importa Ahí está Ya está, ganaste Vamos Alixín Ya está, ganamos No Se fueron para abajo Fueron todos abajo Uy, casi le sale el gol No, maricón a mí ¿Qué pasó? Oxide ¿Qué es esa boda? Pero recién Está muy lento, Finto ¿Qué pasó? Estás loco, Finti Cogele afuera Cogele afuera Cogele, va por ahí Marca, maricón Chuta No El otro lado No Saca esa huevada de ahí Maldito Dame la mía Dame la mía Mueve afuera Afuera, afuera Por favor Por favor Eso Corre Sí, ¿qué pasó? Ya, maricón Ya está tu gol Chucha la madre Chucha Buena, 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 buena Se le cayó ahí ¿Qué te ibas a imaginar Que te iba a caer la bola también? Ahí se queda Con la pelota A ver si pueden hacer algo Vete, vete, vete Bien ¡Golazo! Chucha la madre No entró Dale vuelta Tenía que botarla Tenía que botarla No podía más Porque me había picado la bola Si no Me la quitaban Y se iban con todo Ya está Tu gol Tu gol Tu gol Tu gol Me la devolviste Maricón Qué rico pase Los culiantes Ahí la plena Te lo juro Porque me han dado Unos pasesazos Higüeputa Los que nunca han hecho En su vida Es lo que siempre le dicen O me vas a decir Que me has dado Esos pases Jamás, maricón Nadie ha dado Esos pases En la vida Ahora Por eso, pues Chucha Si me los comiera Con mofito No, no, no ¿Qué pasó? Oxide Oxide Pero ¿De dónde salió Oxide, maricón? Au Me duele la espalda Ya me he rido mucho Oxide Faltan dos goles más Vaya movidita Con la que salieron Formidable Y si Para la que Este es un arriesgado Yo Extruyendo que se entre Pero la dio por arriba Le dije Por afuera Por afuera, por afuera Barto Mira la corrida La corrida de eso No tienes marca No tienes marca No tienes marca Malik No, la gote Si, si Es que me cayó Improvisto Aplasté rápido Aplasté rápido Muy rápido Me voy a ir medio Voy a ir medio Voy a ir medio Yo voy a ir medio Tranquilo Yo voy a ir medio Ya salimos No mames Que faul No hay nada Esa va feísima Ya cuando vi Cuando se elevó Tanto Vale o verga Pícala Pícala No llega Ah por afuera De nuevo Por afuera De nuevo Ya no Eso Bien Bien Vamos Mírame Depende Si la sabes usar Puedes ganar las bandas Pero si no No sabes jugar A ver Está el gol Te dije Ahí está el gol Ahí está el gol Te dije Bien cambiada Y por ahora El marcador Es a uno Ya vamos Por los treinta y siete Del segundo tiempo Grande Nena Que buen pose Metió Cabecega 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 Golazo Despejando Despejando La bocha Papa Jones Métela Métela Malik Los tres Entramos Maricón No ya se salió Te dije No dejaron ver La picardía Y agudidad Para marcar Un gol De esta categoría Pelota Por arriba Del arquero Y aterrilla Donde querida El def El volante No sé qué Es ese Yo no lo había visto Va Gol 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 Hoy la sacó Yo estoy parando El palo Mira Acá termina La jugada No 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 hemos perdido Entramos ya En el último Minuto De juego Y se dio Nomás Se bajan Las parciales Del partido Pero suben Las energías Y las expectativas Una paliza Le hemos metido A todos Maricón Una paliza A todos Le hemos metido Una paliza Creo que Tendieron un jugador Del partido Bartos Si 9.3 Jugador del partido Una asistencia Y un gol Jugador del partido ¿Cómo lo guardas? Un gol y una asistencia